que onda crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal advertencia este vídeo es hecho con fines informativos para ayudar a la comunidad que juega free fire y que pues actualmente ya no se puede disponer de smart gaga porque se nos fue así es que gente efe en los comentarios porque de veras se nos fue un grande bueno cracks entonces ahora si continuamos miren pues tengo acá memo como ya muchos deben saber pues hay una versión china de memo que todavía no está lanzada en todas las regiones pero ya se puede descargar ya se puede descargar y toda la vaina ya se puede instalarlo miren gente yo dejaré el instalador listo mi página de mega y también dejaré esta página oficial miren si van acá pues simplemente le dan a clip aquí le dan clip acá y empezaría a descargar el instalador listo una vez que ya tengan descargado pues van a su a sus descargas y ahí estaría el instalador luego lo instalan eso ya es muy fácil como instalar cualquier emulador eso no es nada de otro mundo pero una vez que estemos acá muchachos miren muchos se preguntarán así es que este vídeo va más enfocado en eso luego ya subir nuevos vídeos para la sensibilidad la configuración para probar con los requisitos mínimos de a ver si de veras si funciona pero gente vamos a enfocarnos ahora en instalar el free fire como pueden ver acá no tenemos la play store entonces ustedes dirán cómo descargó el free fire y pero la descarga descargada es muy fácil simplemente se van acá al navegador gente yo ya lo hice pero lo eliminé para hacerlo de nuevo con ustedes obviamente les va a salir ahí el buscador de google ahí ponen apk pure free fire listo ahora si se van acá a la aplicación miren como pueden ver por acá tenemos ya el apk de free fire pero antes de eso también les recomiendo que se descarguen la aplicación para que esta aplicación porque si no se descargan esta aplicación no se instala el free fire así es que pues lo descargamos gente lo descargamos miren ahí está descargando quitamos esa pestaña y ahora gente descargamos el free fire como pueden ver crack aquí pues ya se está descargando el free fire me tomara máximo unos dos minutos ya que pueda actualmente en internet es bastante bastante bueno en un minuto pues ya se descargó ni siquiera se tomó dos minutos en un solo minuto ya se descargó pues como comenté mi internet actualmente es bastante bueno el problema es cómo lo voy a pagar una vez que ya tengan descargado gente pues obviamente como pueden ver ahí lo tenemos simplemente tienen que hacer esto van primero a la aplicación de apk pure y lo instala gente como pueden ver ya está instalado una vez que una vez que se instalen no le den a abrir porque no es necesario simplemente le dan listo y ya está ahora pues nos vamos otra vez acá y vamos acá a la aplicación de free fire le damos un clip y miren ahí sale instalar directamente sale ya instalar le damos a instalar y pues gente ahí está haciendo el proceso de instalación miren muy muy fácil ahora se instalar el juego y ya estaría listo miren muchachos una vez que ustedes pues ya tengan ahí una vez que ya estén ahí pues simplemente ya se salen de eso porque ya no sirve para nada y miren cracks ya lo tenemos acá tenemos el juego el free fire todo listo una vez pues que hagan esto ya no necesitan hacer nada más simplemente si ya no ya no quieren tener esta aplicación pues simplemente se van para acá bajan a aplicaciones en mi caso pues como ya no me sirve le doy a desinstalar y listo ya quedaría el free fire totalmente listo ahora pues vamos a abrir el free fire y vamos a a ver si de veras funciona y como pueden ver gente cargó perfectamente sin ningún problema ahí esa pequeña actualización del free fire todo perfecto y como pueden ver pues ya lo tenemos listo acá gente ya lo tenemos listo para poner nuestra cuenta y entrar al juego bueno pues cracks yo lo dejaría el vídeo hasta ahí muchachos les recomiendo de que se suscriban dejen su buen la y activen esa campanita porque de aquí puedes probar en una buena sensibilidad estaré testeando con los requisitos mínimos y estaré atento para ver qué se puede hacer por ustedes así que cracks yo con esto me pasaría a despedir solamente el vídeo era para que vean cómo instalar el free fire en la nueva versión de memo en la versión que ya tiene las sensibilidades en x y en y así es que muchachos yo con esto me paso a despedir espero que les haya ayudado y nos vemos y ah y 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 Gracias.